Falta en Vido, el magazine de los domingos, por Radio M. Falta en Vido, el magazine de los domingos, por Radio M. Falta en Vido, el magazine de los domingos, por Radio M. Falta en Vido, el magazine de los domingos, por Radio M. Falta en Vido, el magazine de los domingos, por Radio M. Falta en Vido, el magazine de los domingos. Falta en Vido, el magazine de los domingos, por Radio M. Falta en Vido, el magazine de los domingos, por Radio M. Falta en Vido, el magazine de los domingos, por Radio M. Falta en Vido, el magazine de los domingos, por Radio M. Falta en Vido, el magazine de los domingos. Falta en Vido, no sé si la memoria no me falla, de Córdoba, y Leandro Vélez de Mendoza, que hablaban un poco sobre este tema de la construcción natural, y bueno, y nos contaban de aquellos eco barrios, por ejemplo, que se han proyectado en Córdoba y también en Mendoza. Y vos sos de acá, y ellos hablaban de que les impactaba tremendamente el panorama o el paisaje en Colastiné, en la zona de la costa, bueno, en realidad toda la zona litoral, Santa Fe. ¿Cómo lo ves cuando vos te dedicas a esto y hay otras personas que hablan de esta manera? Sí, tanto Isabel como Leandro son como, no solo primeros, sino verdaderos artistas en sus propias provincias. Pero ahí justo llegamos a un punto maravilloso que tiene la tierra. Fíjate que en cada provincia de nuestro país hay una particularidad en la manera de apropiarse de esa arquitectura en tierra. Entonces surge claramente el gobernáculo. La tradición constructiva de la isla, la tradición que nos es propia, si se quiere, más allá de la época de la conquista, porque la tapia es una técnica que nos viene heredada de Europa, y aún ellos mismos la traen de una tradición mora. Entonces realmente es como una inserción ajena a nuestro correlato histórico. Pero la realidad del litoral, la construcción de la isla, la construcción del islero, del tipo que nació en nuestra tierra, del tipo que miró el paisaje como lo vemos nosotros desde la costa, desde su más tierna infancia, justamente tiene determinadas particularidades que generan como regionalismo. O sea, no construimos nosotros en tierra, aquí en el litoral santafesino, como construye Isabel Donato en Salsipuedes, Córdoba, como construye Leandro en Mendoza. Hay como una tradición vernácula que se desarrolla en cada provincia, también como una mirada integradora de esa sabiduría popular. Hay tradiciones, hay técnicas que son propias de cada localidad, y que nosotros como profesionales interpretamos y adaptamos a la arquitectura contemporánea. Y eso es maravilloso y es clave. Y además también tiene una cuota de pragmatismo, te diría, en el sentido de que a mí me pueden gustar las casas de barro, de salta, pero es muy difícil contar en el litoral con piedra. Claro, o una cubierta de caña y torta de barro que pueden desarrollar en el norte, con los aguaceros y las lluvias que tenemos nosotros en nuestra localidad, no funcionaría. Entonces, una búsqueda, de pronto, que viene desarrollando la arquitectura en cuanto al estilo, en cuanto a la autenticidad y en cuanto a todo, una cuestión más filosófica que tiene que ver con la estética, desde este lugar, desde este revivir una tradición, ya nos viene dada, ya es nutrida por honestamente, no hay que buscar afuera lo que está adentro, el estilo, la técnica, sale como la savia del árbol, no es propia y adecuada a este contexto. Entonces, ahí damos el salto cuántico de la construcción con tierra a la construcción natural. La construcción natural es construir con los elementos que la naturaleza, que la abundancia del contexto natural de una zona nos brinda, sin generar impactos, sin generar grandes costos de traslado, sin traer materiales de otros lugares, o sea, desde ese lugar también, la construcción natural es ecológica, desde el impacto ambiental, desde el ahorro energético, desde la identidad y la sabiduría, y la lógica inmanente, si se quiere, que tiene, con respecto a la construcción. Y en ese movimiento es donde nos encontramos y nos nutrimos también entre profesionales. Nos encontramos con Isabel, nos encontramos con Leandro, compartimos procesos, compartimos soluciones, pero al mismo tiempo nos malizamos y nos admiramos. Y como siempre la tierra, y como siempre la sabiduría popular, tuvo respuestas, tuvo respuestas, tuvo una lógica. Claro, claro. Muy interesante, Carolina, también, cómo interactuaron distintos profesionales, hace no mucho tiempo aquí en Santa Fe, en Arroyo Leyes, cuando se desarrolló un taller de construcción, sí, sí, de construcción de hábitat sustentable. Sí, de diseño, diríamos. Sí, de diseño, perdón. Y bueno, así interactuaron todos ustedes, con experiencias de distintos lugares, en torno a una idea, un proyecto que todavía está germinando, está creciendo muy lentamente, que es la comarca, que va a ser un ecobarrio en Santa Fe. Claro, cómo desarrollar hábitats amigables con la naturaleza. Es como ir un paso más de lo que nosotros venimos trabajando profesionalmente con Isabel, con Leandro y con tantos otros. Imagínate, en todas las provincias del país hay referentes con la construcción con tierra y hay estudiosos, ¿no? Entonces, lo bueno de la comarca es que es como ir un paso adelante. Ya no nos quedamos solos con la vivienda sustentable, que genera bajo impacto ambiental, que tiene ahorro energético, que ahorra grandes cantidades de, no sé, de dinero, de energía, de lo que vos quieras, sino que vamos por más. ¿Cómo plasmamos eso en un todo mayor? ¿Cómo desarrollamos hábitats amigables con la naturaleza? ¿Entornos? ¿Cómo dejamos de contaminar la tierra con los estudiantes cuacales? ¿Cómo podemos hacer para bajar los costos energéticos? ¿Cómo podemos pensar formas de habitar el planeta, formas de habitar este paisaje que amamos? Porque si algo yo no dudo es que cada uno de los santafesinos, cada uno de los... las personas que están escuchando este programa, piensan en la isla, piensan en la laguna Setúbal, piensan en nuestro paisaje islero y lo aman, porque es parte de su ser. Entonces, en eso estamos todos de acuerdo. En lo que parece que por ahí nos desencontramos, nos desenganchamos, es en la manera de habitar este suelo sagrado que todos amamos. Entonces, yo amo mi litoral, pero ¿cómo lo trato? ¿Cómo trato los residuos? ¿Cómo trato la energía? ¿Cómo me vinculo con mi vecino? ¿Cómo genero mi vecindario? O sea, es ir un paso adelante. ¿Cómo plasmamos ese amor que sentimos por nuestro terruño, por nuestra tierra? ¿Cómo lo plasmamos en el respeto a la gente? La verdad, Carolina, discúlpame, la verdad, muy interesante tu desarrollo. Te vamos a comprometer con Federico y con el equipo de Falta en Vido para una próxima edición, para charlar sobre autoconstrucción, que es una de tus especialidades, porque también es interesante compartir con la gente, con nuestros oyentes, esta posibilidad de construir con materiales naturales a muy bajo costo. Es una idea muy interesante la que desarrolla el taller de autoconstrucción del hornero. Y lo vamos a seguir a esto, Caro, y muy buenos los interrogantes que dejabas ahora al fin de tu alocución, a modo de reflexión para que los pensemos junto con todos nuestros oyentes. Así que muy amable, te agradecemos que hayas compartido estos minutos con nosotros en esta mañana de domingo. A ustedes, un beso enorme, que estén bien. Igualmente, un beso. Que estén bien. Carolina Lazzarini, la arquitecta Carolina Lazzarini, hablando en este Falta en Vido, que sigue con mucho más después de estos anuncios comerciales. Ya volvemos.